Si, si, oh, si, si, oh, si, si, oh, si, oh, no Y lo tengo bien, como el pelo menos, lo mateo, mira, te lo chupas, ya te lo ocho en menos. Mira, ves como viene al improviso, mira, dos bateos, más rías, pasando el piso. Mira, te molestas, hoy en este salón, aterrizo. Venga, ya, y luego se nos ponen esta mierda en el sudo de la mañana. Venga, ya, y se nos ponen esto, porque lo amamos, porque lo vemos. Mira, te molestas, hoy en este salón, aterrizo. La ioniza es un salón, la rienza es un salón, la buen tiempo, caña. surveillance de murderedas, anak y desde la يا de la mañana, temperatura y minda, porque lo vemos ahoraя hela con suyo. Venga, ya, y luego se nos ponen esta mierda, aterriza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!